¿Qué tal amigos de Cooperativa.cl? Sean bienvenidos a una nueva edición del Super Kick Reload donde vamos a revisar lo mejor de Raw, Smackdown Live y por supuesto lo que se viene en diciembre con la visita de Raw a Chile. Para eso, como es habitual, me acompañan Cristóbal Meléndez, Manuel Saavedra, periodista de Cooperativa y de 2, 2, solo 2. ¿Cómo estás Matías? Bien, pero, ¿sabes qué? Quedé con una sensación, eso sí, antes de partir, estuve viendo el Raw de este lunes y quedé con una sensación bien mala. Mala, yo creo, digamos las cosas por su nombre. ¿Para qué vamos a hablar de Raw? Yo creo que ni siquiera deberíamos hablarlo porque fue muy nefasto esta versión, o sea, fue, yo creo, uno de los peores Raw que tenga, recuerdo por lo menos, el último 5 años a ese nivel. Ya, pero los fanáticos siempre decimos la misma cosa de Raw, que es uno de los peores en los últimos años. Sí, pero es que... ¿Cómo son tan largos? No, no, es que es verdad, pero el año pasado igual estaba mejor, tenía cosas interesantes, por ejemplo, esta realidad de Braun Strowman con Roman Reigns, de mantener el programa bien arriba, pero, o antes con Chris Jericho y La Lista también tenía cosas divertidas, pero ahora, es que por lo menos este lunes en particular estuvo muy, muy malo. ¿No creen que haya nada que salvar con este programa? Yo creo que hay cosas puntuales. Puntuales. Muy, muy puntuales. Ese es el tema, y bueno, me imagino que ya tenemos la primera con cuál partir. Sí, tenemos cómo partir este Raw que dejó bastante, ahí nomás una sensación bastante amarga este Raw este lunes, donde comenzamos revisando lo que fue la firma de contrato entre Naya Yax y Ronda Rousey, pensando en esta lucha por el título femenino de Raw and Money in the Bank, muchachos. Manuel, ¿quieres partir tú? ¿Parto yo? Es que mira, la verdad... Es que cuesta... No, es que mira, tenemos el regreso Stephanie, pero viene Stephanie normal, como si nada hubiera pasado. Recordemos que Stephanie supuestamente Ronda le rompió el brazo y ni siquiera tiene un cabestrillo, un yeso, algo para decir ya, pero bueno, bueno. Bueno, que fue hace varios meses. No, tampoco tan, fue después de reacción menos, ¿no? No se va a estar en el uso. Ya, pero bueno. Pero volviendo al tema del contrato, rescatamos este segmento porque, si bien tampoco fue un gran segmento, sí deja cosas claras que es que vamos a tener a Ronda versus Naya en Money in the Bank, y es un enfrentamiento que se vislumbra interesante. Y sobre todo también con mucho humor, vos, saber si va a ganar Ronda el título a su primer lucha por el campeonato. No, y con una Ronda Rousey que cada día está siendo más aceptada dentro del camarín, se hablan puras loas de ella, que se ha adaptado súper bien, es lo único que se habla. No he visto ninguna crítica mala contra ella de ningún luchador. Es verdad. Y también es interesante porque este segmento salió un poco otro segmento horrendo que hubo en Ro, que fue el de las hermanas del Ashley, hermanas, porque Sammy Sen llevó a tres hombres disfrazados de mujeres, en un segmento bastante bizarro. Yo creo que ahí entra la pelea de uno de los peores de la historia. 2018. Claro, con esos de Triple H en 2002 teniendo sexo con un cadáver, o Mae Young pariendo una mano en el año 2000. Bueno, yo creo que ahí entra al podio de los peores segmentos de Ro. Bueno, pasando a otro segmento, más bien una lucha, que fue el main event de este Ro, que la protagonizaron Braun Strowman y Finn Balor en el papel se veía bastante interesante. No sé si te pareció así, Manuel. Mira, un main event inédito, porque no se habían enfrentado antes Strowman y Finn Balor, en una cosa que, claro, llama la atención por lo distintos que son. porque Strowman es este monstruo, este host grande, y Finn Balor, ¿cómo decirlo? Bueno, es más pequeñito, pero tiene muchos recursos, es muy musculoso. Es más habilidoso, es mucho más ágil, claro. Tiene otro aspecto de la lucha. Pero, más que dar mi opinión de la lucha, yo quiero saber los comentarios de la gente que está viendo esta transmisión, que nos digan qué les pareció, y ustedes qué les pareció. Y también, pueden comentar si son sus favoritos para el Money in the Bank. Recordemos que tanto Finn Balor como Braun Strowman son parte del Money in the Bank masculino. Entonces, esa lucha también se da como eso, para empezar a ver cuáles son los posibles candidatos. Eso me gustaría saber. Claro, tenemos a Kevin Owens también, que también tuvo una participación, bueno, volvió a perder contra Seth Rollins en una lucha en pareja con Roman Reigns y Jinder Mahal, que se oficializó ese combate para Money in the Bank, el de Jinder versus Roman Reigns. Entonces, sí, invitamos a la gente que comente. En este caso, ¿qué les pareció el combate entre Braun y Finn Balor? Y si alguno de ellos es su candidato para... Su caballo. Su caballo, para Money in the Bank. Hubo una parte especial en esta lucha que a mí me ayudó. Yo lo encontré algo igual gracioso, que fue que Finn Balor estaba bastante golpeado, y de la nada, desde abajo, comienza a aparecer Braun Strowman en su faceta de monstruo. Y de destructor para destruir precisamente a Finn Balor. Yo creo que el combate estuvo interesante, es de lo mejorcito de un robo bastante pobre, como ya hemos dicho, así que yo creo que ya pasemos a SmackDown, Matías. Sí, pasemos mejor a SmackDown Live, lo que nos dejó el show azul en este martes, donde hubo una pelea bastante especial, que fue la de Daniel Bryan con Jeff Hardy, muchachos. Bueno, hablabas de la primera vez con Strowman y con Finn Balor. Acá también tenemos la primera vez de Jeff Hardy, que también lo tenemos aquí en versión... En figurita. En figurita, versión figurita de Jeff Hardy, que claro, se enfrenta con Daniel Bryan en una lucha también inédita, de hecho, algunos lo llamaron lucha del sueño, que puede ser también, recordemos que igual Jeff Hardy es un tipo bastante popular. Multicampeón. Multicampeón, y Daniel Bryan, ni hablar, que es uno de los tipos también, un fenómeno dentro de los últimos años, en WWE. Entonces... Ay, y ojo, que ambos estaban luchando por el último cupo en Money in the Bank. No, claro, ahora van a enfrentar a Zamao Joe, Daniel Bryan, que ganó el combate, van a enfrentar a Zamao Joe en el próximo SmackDown, y ahí está el último cupo para SmackDown, claro, ahí se define quién será el último cupo para Money in the Bank. Pero yo creo que, en palabras simples, fue un combate bastante pasable, salvable para un show semanal. Bryan viene dando cosas muy buenas a los semanales, ojo, enfrentó a Rusev, enfrentó a AJ... Pensando que volvió hace poco... Y ahora va a enfrentar a Zamao Joe, y esto para los que somos fanáticos de Bryan y de Joe desde las independientes, que son las otras compañías ajenas de WWE, las compañías más chicas, como Rhinofo, Honor, ahí son verdaderos clásicos entre Bryan y Zamao Joe, así que, por lo menos, ahí, para el próximo Superkick, estaremos hablando de ese combate que a todas luces debería ser muy bueno. Si es que no interviene Viscas. O sea, que basta de lamerle las botas a Daniel Bryan, es bueno todo, pero mucho. No, yo creo que te quedas corto, no es bueno, es muy bueno. Sí, o sea, cada uno tiene su opinión de hacer a Daniel Bryan, yo en lo personal sigo y admiro mucho a Jeff Hardy y también a Matt Hardy, así que, mientras ellos sigan luchando, yo personalmente voy a seguir disfrutando bastante de ambos luchadores, ya sea Jeff... Sí, me están llegando mensajes del Facebook ahí. Sí, la gente molestándome. Ya está la gente manifestando su enojo. Claro, en fin. Bueno, además de la lucha entre Daniel Bryan y Jeff Hardy, muchachos, también tuvimos la esperada estipulación de la lucha por el título de la WWE entre AJ Styles y Chinsuke Nakamura. Último Hombre en Pied. Bastante interesante en el papel se ve, Manuel. Sí, una estipulación que siempre deja algo, siempre recordamos alguna de estas luchas Último Hombre en Pied. Dan para largo también, se puede jugar más con ciertos movimientos, la sumisión... Con algo más que ver, aparte que ambos se golpeen nuevamente en las partes bajas. Claro, es que tenés que dejar a tu rival en KO, prácticamente. Yo espero que sea el último combate ya, definitivamente. Sí, sí, también, concuerdo. Hemos dicho acá que la realidad ha estado interesante, sí, pero ya un poco que así no... Ojalá gane Nakamura, porque creo que al título le falta un recambio, un refresco. Pero también está el miedo que si ganan Nakamura pueden seguir alargando esta realidad, pensando que viene Extreme Rules. Se transformaría en Seamus contra la Coffee King. Claro, y después Sam, entonces, uff, no sé. Pero en definitiva sí, yo creo que es una buena estipulación para ponerle... Para ponerle fin. Fin a la realidad y gane quien gane, ojalá sea Nakamura, más que nada por un tema de refresco. Y también teniendo en cuenta que siempre está la posibilidad de un canjeo, en caso de que gane alguien de su mano. Claro, ese también es un factor bastante importante. Se puede producir en la misma noche del Money in the Bank. Por supuesto. O también en SmackDown, o así. ¿Qué sabe? Es impredecible. Tal como ocurrió, por ejemplo, con Carmela, que se tomó bastante tiempo para canjear su maletín. Aguante, Carmela, lo más grande. Bueno, muchachos, pasamos ya de revisar Raw, también SmackDown Live, a lo que se viene en diciembre. En unos meses más acá en Chile, porque vuelve la WWE a nuestro país. Y será el 5 de diciembre en el Movistar Arena. Se va a estar presentando Raw con su roster. Se dice también que puede venir Ronda. Raw se inclina. Bueno, Ronda ha estado combatiendo en estos chubus que hace la WWE en distintos países. Estuvo en la gira europea. Estuvo en la gira europea, entonces queda ese bichito a él. ¿Vendrá Ronda a Chile? Yo creo que ojalá. Sería un verdadero colazo. Es una de las atracciones. Sería una de las... Y también pensando que igual, bueno, es muy positivo que la WWE ha venido muy seguido a Chile. Desde, por lo menos desde un tiempo a esta parte, con SmackDown ahora, con Raw, entonces... Sí, algunos incluso piden que se hagan eventos acá televisados. Sí, eso ya es un poquito... Muy difícil. Es hablar de palabras ya mayoras. Claro, mayoras. No lo hacen en México y lo van a hacer acá. Pero bueno, un fervor por la compra de entrada. Ustedes ya compraron su... No, nosotros estamos esperando. Ya se hagan llamado a la productora a cargo del evento que nos edite, por supuesto, como super kit, como programa también. Y por qué no, no sé, nos regalen alguna entrada para sortearlo con la gente del Facebook de Cooperativa. Hacemos un llamado desde ya, con toda confianza. No sería malo, por supuesto. No es poca la gente también que está expectante por ir a este show. Sí, no, lógico. Igualmente, claro, igual invitamos también a que compren la entrada. Las pocas que van quedando también porque han ido arrasando desde ya. Sí, ojo que la preventa comenzó ayer miércoles y ya se han ido agotando de a poco. Mañana, viernes, sale la venta general en Sistema.ticket y los precios van desde los 19.250 pesos hasta los 172.500 pesos. Una cosa poca. Una cosa poca. Pero hay gente que hace ese esfuerzo, paga ese valor de la entrada por tenerlos ahí, a pocos metros. Sí, no, vale la pena. Por sentir su sudor. Claro. Claro. Bueno, Manuel y sus gustos un poco especiales, pero... No, no sé, pero hay gente que en la primera fila les llega todo. Sí, no, sí, es verdad. Yo creo que podríamos vender quizás estas figuritas para comprar alguna entrada. Ya, vamos a estar con algunas sorpresas en los próximos programas, seguramente, para no solo nosotros, sino para la gente. La gente que está siempre atenta al Superkick Reload. Esto ha sido por esta semana. Nosotros nos despedimos sin antes que ustedes, Cristóbal, Manuel, hagan la invitación habitual a visitar. No, simplemente, y volviendo un poco a este caso, extender la invitación a la gente, sobre todo a la gente que no ha ido. Sí. Yo creo que ver un show en vivo de OLED vale mucho la pena. Mucho la pena. Es una experiencia para los que somos fanáticos y para no tanto. Por ejemplo, alguno que se haya distanciado un poco de la empresa, algún fanático antiguo. Sí, uno puede llevar a sus amigos, a familiares, etc. Y lo van a pasar muy, muy bien. Se pasa increíble. Hemos tenido la oportunidad de ir y, no, es una experiencia maravillosa. Y a lo que decías, por supuesto, extender la invitación también para que vean nuestro sitio www.2.com y que nos fijan en las respectivas redes sociales. Material de sobra sobre la lucha libre. Mucho análisis, comentario, de todo. Sobre todo Manuel, que es un hombre que escribe mucho ahí en el sitio. Por supuesto, nosotros nos comenzamos a despedir invitándolos a la próxima semana acá al Superkick Reload donde vamos a estar revisando lo mejor de Raw y SmackDown Live. Nos vemos la próxima semana.